Hola y muy buenas a todos, estamos aquí en Mafia 2, haciendo un gameplay de lo que puede ser un juego bastante, bastante interesante. Esto creo que es el episodio, capítulo 3, se llama algo así como contra el estado o algo así. Y nada, pues básicamente estoy en casa de uno... no os quiero contar mucho la historia, pero bueno, básicamente estoy en casa de un colega o algo así. Y nada, no voy a hacer la misión, voy a ver si... quiero mirar a ver si tengo un arma y... y ya está. Quiero enseñar un poquito el sistema de juego y demás, que es bastante chulo. Y nada, a ver, quiero que veáis, vamos a ver si tengo aquí... ah, perfecto, tengo arma, tengo escopeta, perfecto. Bueno, voy a liarla un poquito. Más que nada, para que veáis un poquito cómo va esto... a ver, por ejemplo... A ver, no sé, me ha caído mal este... Oye, oye, oye... ¿Me borras? Vale, vamos a ver... Sí, 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 vamos a otros. Vale. Shh, shh, shh. Tú. Tú. Tengo a un zumbado disparando un arma. Eh, eh. Recibido. El sospechoso mide un metro ochenta. Moreno, complexión media. Recibido. Agente abatido, agente abatido. Disparece. A ver. Recibido. Lol. Vale, fuera. Vale. Vale. Estamos liándola un poquillo. Teóricamente... Lol. Lol, corre, corre. Corre, corre. Corre y cúbrete. Corre, caro, que te dan. Vale. ¿Veis ahí abajo a la derecha la barra amarilla? Bueno, pues básicamente eso es la vida. Y no sé, está, ya digo, está, el juego está muy, muy, pero que muy chulo. A ver. Te puedes cubrir, puedes... Está muy guay, ya digo. A ver. Aquí viene más... Más gente, ¿eh? Carga. A ver. Aquí viene más peña. Más policías. A ver. Hola, hola, hola. Cuatro estrellas. Bueno, pues no sé, básicamente esto es... ¡Eh, eh, eh! Hola, hola, hola. ¿Dónde me han disparado? Están disparando. Vale. Vamos a ver dónde están. Ah, ya lo veo. Vale. Vale. Oye. Tío. ¿Dónde vas? Marrano. Es un marrano. A ver, eh. Aquí hay más. Sí, a ver, a ver, eh. Recarga. Ya queda sin barras en breves. ¿Dónde ibas? Muchacho. ¿Dónde vas? Vale. ¿Has cargado? Venga, recarga, cariño. A ver. Aquí hay un lío montado. Vale. Mola porque me encanta porque te puedes así como cubrir y demás. Yo siempre he sido muy malo, por ejemplo, jugando al... Al GTA y cosas así, la verdad. Y esto viene a ser un... Un GTA, un grande photo, pero... Al antiguo, ¿veis? Con coches antiguos y demás. Cosa que veo un puntazo. Bueno, vamos a coger esto. Vais a ver un poquito así como es la conducción. Hola, 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 hola. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Bueno, vámonos. Vámonos. El motor lo tengo atrás. Él nace atrás. La he liado. Y no sé, ¿veis? Tengo aquí la cámara que puede moverla con el ratón. Está muy bien, ya digo. Está muy, 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 muy... Pero está muy bien. Y eso... ¿Veis? Cuando me estrello... Pues, antiguamente no había cinturones. Ergo... Ahí la ponen, muchacha. Voy a salir. A ver si me dejan. Sal, sal. Vale. Voy a correr. Mira, ¿por dónde vas? Corre, corre, corre. No, no, no. Corre. Corre. Vale, me voy a cubrir. Voy a intentar cubrirlo aquí. Vale. Le voy a ver. Sí. No. A ver, saca el arma, saca el arma. A ver. Vamos a ver. ¡Lol! Vale, un segundito, porfa. Bueno, estamos de aquí otra vez. Estaba renderizando un vídeo y... Tira, 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 tira. Tira para atrás. Vale. Vale, cúbrete, cúbrete. Cúbrete, cariño. A ver. Vale. Bien. Recargo. Aquí la que tengo liada es pequeña. Vale. En la vida se recupera, si no. ¡Eh, eh, eh, eh! Vale. Corre, corre, corre. Corre y cúbrete. A ver. Vale, fuera. A ver, que no me viene ninguno por aquí. ¡Eh, eh, 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 eh! Vale. 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 Fuera. Vamos a la carga. Me encanta. Es que, ya digo, es una pasada. Es una caña porque, ya digo, está súper guay. Ah, ya está. Bueno, me quedan ocho balas. Así que, básicamente... Vamos a correr un poquito. Solo quería liarla un poquete. Vamos a ver si nos podemos esconder por aquí. Ahora mismo tengo el mapa, pues, como que muy poco desbloqueado. Hola, 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 hola. ¿Tú, tú son policías? No, no, no. No, eh. No. Vale. Sí que eran policías. Hola, hola. ¿Habéis visto de la de... La de gente que ha salido de ahí? De la de gente que ha salido de ahí, tú. La leche. Bueno, yo me quedo aquí. Ya digo, ahora mismo tengo... Mira, se busca. Ese soy yo. Cojo el cartel. ¿Puedo cogerlo? Vais, más al... Tal, tal, tal. Bueno, pues eso. Aquí lo voy a dejar. Escondido por toda la ciudad. Bueno, lo voy a dejar aquí. Espero os haya gustado el gameplay. Era solo para enseñaros un poquito de qué va el juego. Obviamente, le he dado aquí bastante caña. Quería que miréis el sistema de disparos, de cubrir y demás. Y ya digo, me ha encantado. Ya sabéis que al principio no era amante de los juegos de shooter o como estos, tal. Pero ahora, la verdad que sí. Y, no sé, ya digo, muy guay. Muy entretenido. Y ya digo, sobre todo... Código verde, que todos vuelvan a la comisaría. Sobre todo, lo que más me llama la atención es... Pues esto, el... El sistema de... Que tiene, ¿no? De disparos y demás. Y, bueno, ya digo, la historia no es una gran cosa, pero está bueno. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Like favoritos, que ayuda muchísimo, ya lo sabéis. Y nada, en breve veréis más probable una miniserie o una serie, ya veré, sobre este juego. Así que nada, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!